Recuérdame cuando duermes y adivino lo que sueñas Cuando lejos de nuestra cama sea en mí en quien piensas Recuérdame Recuérdame cuando parta y no regrese a nuestra casa Cuando el frío y la tristeza se funden y te abrazan Recuérdame Recuérdame cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que seas invisible para mí Recuérdame Amándote Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame Amándote Esperándote tranquila Sin rencor y sin medidas Recuérdame 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 No, ella es una diosa cantando Tremenda, Paola ¿Puedo volver? Sí, por favor ¿Vos cómo te sentiste? A ver, decime La verdad Sí, me sentí nerviosa Pero menos que antes Bueno, no, nada Nerviosa O sea, no podés estar nerviosa Con esa voz maravillosa que tenés Y decime A mí me convencés Si vos subís a un colectivo Y estás cantando Y me cantás eso Yo, ¿sabés qué? Te aplaudo Quiero que el viaje dure tres horas Para aplaudirte todo el tiempo Muchas gracias Tremenda cantante, Paola Qué honor No, qué honor tenerte acá Qué honor tenerte acá Es un placer tenerte acá La verdad que es un honor para mí Que me digas eso Yo canto tus temas también En los ongles ¿En serio? Sí, he tenido me gustas tuyo y todo Así que bueno ¡Ay, en serio! No puedo creer ¡Qué bueno! Pero bueno, la verdad que muy agradecida ¿Querés cantarte un pedacito de ballet? A ver, cantate un pedacito Señor amante Que me arrastra, me encarcela Y como el viento Usted me lleva a cualquier parte Amante mío Me devora como el fuego Y beso a beso Este mundo Compartimos Muchas gracias ¡Una maravilla! Tremenda ¡Tremenda! Me encanta ese tipo de interpretación ¡Ay, qué linda que está la noche! Pichucha Fan Rubén Rubén ¿Qué le pareció? Yo pienso que ¿Cómo te animaste a venir aquí a cantar? Digamos Fue un ataque ¿Quién te dijo venir a cantar? La verdad es que Hace mucho que me anoto en este tipo de programas Y nunca quedaba Estaba como medio resignada Dije, no, no me voy a anotar más Y mucha gente Los ómnibus En la calle Familia Que te dice Anotate Que podés En algún momento vas a quedar Y bueno Se dio por fin Bueno, no se equivocaron Sos una gran cantante Paola Te felicito Muchas gracias ¡Gracias!